Hola amigos, en este vídeo vamos a aprender a hacer un postre super delicioso que se llama porridge es de avena y también le voy a echar frutas y espero que os fascine porque es una receta muy sencillita pero es super nutritiva, así que si os gusta hacer deporte, ir al gimnasio, entrenar o simplemente os gusta desayunar fuerte os podéis preparar este desayuno, es muy saludable ya que principalmente está compuesto de avena y fruta así que los ingredientes que vamos a necesitar para hacer el porridge de avena o las gachas de avena también se conoce como porridge oats, pues van a ser los siguientes media taza de nueces medio vaso de agua dos plátanos dos cucharadas de semillas de chía remojadas en agua por al menos dos horas y que luego vamos a pasar a escurrir y 150 gramos de avena y con estos poquitos ingredientes vamos a hacer un postre que es ideal para desayuno delicioso, saludable y nutritivo vais a querer dejar remojadas las semillas de chía o de linaza que también viene muy bien para hacer este tipo de postre pero estas en concreto son semillas de chía que yo la consumo muchísimo pero bueno, las queréis dejar remojadas en agua durante al menos dos horas porque el aceite que traen las semillas de chía han tenido contacto con el aire así que no queremos aceite omega 3 oxidado así que lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a pasar a lavarlo y ya después vamos a pasar a colar estas semillas de chía con un colador así que con este colador vamos a ir echando la chía dentro vamos a coger y en nuestra licuadora o batidora de vaso vamos a agregar todos los ingredientes así que lo primero que vamos a agregar van a ser los plátanos troceados agregamos también la semilla de chía a cucharaditas pues tiene que quedar la chía como un gel, es como un gel pegajoso una vez remojadas en agua lo normal es que quede así así que no os preocupéis porque están perfectas vamos a agregar también las nueces le agregaremos la avena y como queremos un batido que sea espeso no queremos un batido demasiado ligero para hacer el porridge de avena le vamos a agregar medio vaso de agua una vez que ya tenemos todos los ingredientes listos en nuestra batidora de vaso o en nuestra licuadora vamos a esperar de 10 a 15 segundos y en unos 10 a 15 segundos el porridge estará listo porque lo que queremos es que esté picado, no molido y ya lo echamos a un bowl y lo mezclamos todo bien si queréis le podéis agregar un poquito más de avena eso a vuestro gusto y ya veréis que delicioso va a estar junto con las nueces picadas yo le voy a agregar un poquito más de agua porque me estoy dando cuenta que como hay veces que hago el porridge poniendo todos los ingredientes excepto la avena y después ya los junto con la avena pero al echar la avena lo que voy a hacer es echarle un poquito más de agua le voy a agregar otro cuarto de vasito de agua pero si vosotros lo hacéis echando todos los ingredientes y luego mezclándolo con la avena entonces con medio vasito de agua habría sido suficiente vamos a seguir batiendo otro poquito más y listo porque como os digo la idea es que no quede molido sino que nos queden los trocitos de frutos secos y de avena así que echamos toda la mezcla en unos bowls lo que queremos ahora es que la avena se impregne de la mezcla así que vamos a esperar a que la avena absorba la mezcla y que se quede como una mousse deliciosa y ya después vamos a pasar a decorar nuestra porridge ahora para la decoración yo lo voy a servir con frutas así que podéis echar plátanos, podéis echar frambuesas también le podéis poner fresas, arándanos, frutos secos también podéis ponerle dátiles eso va al gusto de cada quien o sea cada uno os gustan un tipo de frutas, un tipo de sabores yo lo voy a decorar así porque me encanta pero normalmente si tengo fresas también le pongo fresas ahora le voy a poner unos trocitos de mango porque amo el mango, me encanta me parece que está buenísimo el mango y bueno yo le voy a poner pedacitos de fruta porque me encanta ya está y ya por último les voy a echar un poquito de mermelada casera de fresa esto es para endulzar pero esta solo lleva agave, no lleva azúcar refinada ni nada de eso y espero que os encante porque es un postre ideal para desayuno que está delicioso bueno amigos espero que si no conocíais este postre o este desayuno os haya sorprendido y que os haya gustado y ya os digo que es un desayuno súper completo, es muy equilibrado y es muy nutritivo y además está delicioso, no lo tenéis por qué decorar como yo yo normalmente si tengo fresas por casa me gusta ponerle unas fresitas porque la verdad es que le da un toque súper rico y también me gusta mucho echarle frambuesa así que también podéis echarle arándanos, trocitos de almendras, trocitos de frutos secos eso ya va a ir a vuestro gusto y a vuestra imaginación pero suele ser un postre que le gusta a todo el mundo para decorarlo se me ocurre que también le podéis poner cacao en polvo puro, de este que no tiene azúcar también le podéis poner coco rallado y bueno espero que os fascine yo estoy en las redes sociales estoy en facebook, en twitter, en instagram me podéis seguir en todas arroba stepbyster si te ha gustado este vídeo dale un me gusta a manita arriba suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho en el botón rojo que dice suscribirse y nosotros lo vamos a ver muy pronto porque ya os estoy echando de menos un besazo enorme decidme en los comentarios que es lo que os ha parecido este postre ya sabéis que en listas de reproducción tenéis todas mis recetas organizadas por temáticas es decir desayunos, postres, aperitivos, batidos recetas para adelgazar, recetas cardiosaludables, etc así que me podéis sugerir que tipo de recetas queréis porque os voy a hacer mucho caso ya lo sabéis y nos vemos prontito os quiero muchísimo bye